...entregado, Ramón, no sé por qué, no se arriesgó. Oye, Bobby Burum, esteticista nepalesa de la clínica MOE y Dominique Taiba, cosmetóloga, además subdirectora técnica de la misma clínica, nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto. Uno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los masajes, uno, ¿para qué estamos con cosas? O lo asocia a un tema como sexual o un lujo. ¿Es verdad? ¿O es un lujo? Es muy caro. Y esto es salud. ¿Por qué? Esto es salud. Sí, es verdad. ¿Es verdad o no, Ramón? Sí, sí, es salud. ¿Me identifiquemos la cuestión o no? Sí. ¿Es verdad? ¿Cómo me va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Uy, gracias. Los masajes principalmente ayudan a armonizar nuestro cuerpo físico, mental y también energético. El masaje tibetano principalmente trabaja a nivel energético, que son los niveles de las sacras, que son ruedas energéticas, y van liberando y armonizando. Oye, mientras conversamos, si podemos también... Ramón, sácate la ropa, por favor. No, vamos a sacarla pura parte. No, hay gente que toma... Por ejemplo, si Ramón quisiera fortalecer su sistema inmune o inmunológico, ¿podría hacerlo a través de este masaje? Todos los masajes fortalecen el sistema inmune. Yo voy a aprovechar. Yo ando... Usted viene al doctor y me ve aquí. Yo ando con un dolor aquí. Tengo tomado todo esto, como dice el Andrés. ¿A dónde? ¿Acá? Juega play el día entero. Sí, porque juego play, entonces... ¿Usted me puede ayudar? Sí, me puede ayudar. Muchas gracias. Oye, pensaba que te chaleco por lo menos. Sí, por favor. Oye, mire, para que tome nota, se puede equilibrar el cuerpo, el alma y la mente. Dolores musculares, se fortalece el sistema inmune para mantener la calma. Son tratamientos milenarios que tienen una cantidad de bondades. La calma. La calma. La calma, la calma. Ramón, por favor, mientras conversamos, usted... Como ella dijo, alinean los chakras. Oye, ¿cuántas veces recomendaba hacerlo mientras Ramón se pone en la camilla? Julián, ¿podés poner el dedo? ¿Una vez a la semana? Bueno, la recomendación de masaje puede ser una vez a la semana, dependiendo de la lesión que puedas tener. Sí, por acá, por favor. Uy, me voy en el cuello. Estoy viejo. ¿Qué personas pueden y qué personas no pueden someterse a este masaje? El masaje, personas que tengan alguna dolencia, por ejemplo, fractura muy reciente, no se pueden hacer este tipo de masaje. Veamos, ¿cuál es la técnica del masaje tibetano, a diferencia del masaje tradicional que uno conoce o descontracturante? El masaje, bueno, todos los masajes tienen un conducto regular, principalmente, pero el tibetano lo que hace principalmente es elongación y equilibrar la parte energética del cuerpo. Ya, lo vas común hoy en día, el estrés, ¿no es cierto? Después le puedes dar algunos tips para que uno vaya viendo lo que le haces a Ramón y uno lo pueda replicar ahí en la casa. Si están en la casa, en la casa, generalmente el estrés se acumula acá a la espalda. Entonces, una forma de poder liberarla es empezar a hacer un alentamiento hacia abajo. ¡Qué rico! ¿Esto con crema, con un aceitito? Con cremita, con aceite, se puede hacer, sí. Ya. ¿Y siempre con cuanta presión? Con harta presión. Generalmente, nosotros nos balanceamos con nuestro peso y desde ahí empezamos a hacer la presión. Bueno, tú eres menudita, sí. Tu peso completo se abre y Ramón, ¿se siente ahí agradable? Muy rico, muy rico. Sí. Lo importante es que con esta parte de la palma de la mano se hace la presión y se va como estirando la musculatura que está acá en la espalda. Ya, el primer tip. El segundo. El segundo tip. Generalmente, la contractura del pecho se genera acá en la escápula. Ah. ¿Ya? Las paletas. En las paletas, sí. Entonces, tenemos que poner la misma forma de las mañas y hacerla de forma circular para soltar esa zona. Ya. Entonces, ahí vamos librando un poco. ¿Cuánto rato? Puede ser entre unos cinco minutos. ¿No? ¿Es para los dos lados? Para los dos lados, sí. ¿Es para los dos lados? ¿Es para los dos lados? Sí, y de repente hacer un poco de... ¡Oh, eso es muy bueno! Pero Ramón. No, pero es rico lo que no se dice. De ahí, va saltando un poquito. Generalmente, estas contracturas tienen dos causas. Se puede ir hacia arriba, como una tortícolis. Se puede ir también, pues, como en el tema de la tendinitis, o se puede transformar en un vagón. Cuando a uno le duele, que es muy habitual aquí, ¿cómo se llama esta zona? ¿El trapecio? Los homos, sí. ¿El trapecio? Ahí. Normalmente parte de abajo. Del homóplato. Sí. Siempre es que la contractura nace desde acá, de la escápula. Y de ahí, de acuerdo a la tensión que uno tenga, uno la va dirigiéndose a la espalda o al cuello. ¿Otro tip? Otro tip. Ahí, ¿dónde le duele a él? Acá, bueno, acá yo estoy haciendo un masaje que hay que poner los deditos como en pinza. Entonces, tratar de buscar la parte de acá y apretar. Oh, qué rico. Como estirar hacia arriba. Que inmediatamente se siente. Sí. Y para el automasaje, con un uslero, se van pegando acá. Nosotras las hacemos las dos. Sí, se pegan así un poquito y se van soltando también la musculatura acá. Oye, dentro de los tips también hay cosas que son indebidas porque un masaje puede causarnos problemas. Yo tenía una amiga que se subía arriba mío y con las patas... Bueno, bueno. Se encaramaba nomás la loca. No, pero me hacía pata pelada en la columna. Eso puede ser peligroso si no lo maneja la técnica. Sí, porque puedes lesionar alguna vérteca. O cuando eso no se puede... Si tienes que estudiar un poquito eso porque es un poco delicado. Pero tiene su riesgo. Sí. Bueno, estaba pensando que te voy a elongar un poquito el pecho. Sí, utilizo... voy a donar mi cuerpo a la siena. ¿Y cada cuánto tiempo uno debería hacerse masaje? El masaje puede ser una vez a la semana y ya tú ves un cambio ya diferente en tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer una elongación. Una vez al mes como Julián también. ¿Usted es calladito nomás que hay pacientes? Eso es con suerte. Mire. Ah, lo que te decía yo. Entonces, pasamos los brazos hacia atrás. Oye, sobre los glúteos. ¿Hay determinaciones nerviosas? Lo que pasa es que acá estamos presionando lo que es la parte del ciático. Entonces, el presionado la estamos liberando. ¿Ya? Respira profundo. Bota. ¡Uy! Años que no... El barquito no lo hacía y hace un poquito tiempos el barquito. Hace años, mi pelaito, ¿ah? ¡Uy! Sí. Está muy bueno eso. ¿La tomo yo a usted o no a vos? No, no. Sí. Hay que respira profundo. Ya, respira. Y después liberar el aire. Ya, respira, Ramón. Bota. Y ahí se hace la elongación. Muy bien. Y ahí lo que estás haciendo es estirar, sustar. Acá lo que estamos haciendo es abriendo el pecho y también un poco liberar la tensión de la cintura. ¿Cuántas veces se repite el ejercicio? Este ejercicio se puede repetir tres veces. Sí. Ahora en la espalda. Esto que tú dices, además, acá, perdón, acá los cachetitos, acá los músculos, ¿no es cierto? Todo bien nomás, todo bien nomás. Pero acá también está el fin de las terminaciones nerviosas. Exacto, lo que es el ciático. Sí, pues. Bueno, el ciático parece que es un masaje, liberar el ciático. Palma, mano. Volvemos a poner la palma, lo ponemos acá, y contra las manos y el dolor, hacemos un movimiento circular. Y ahí empezamos a liberar todo lo que es la tensión. Y cuando duele el ciático, duele. Sí, duele, 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 sí. Entonces, te ayuda un poco a liberar la tensión. ¿Cuánto rato cada uno de estos movimientos? De acuerdo como tú quieras hacerlo, porque es como va... ¿Dónde tenga más elección? Sí. Ahí es seca, ahí es seca, míralo. Bueno, y acá vamos a hacer eso que dice Julián, pero no subiéndonos arriba. Suba, se nomás, no hay problema. En serio. Entonces, respira profundo, bota. Uuuh! ¡Uy, cómo son! Como el micrófono con el micrófono, con la vieja. ¿Escuchaste? Profundo, bota. Uuuh! Bueno, ese fue otro sonido, vamos a sacarme el micrófono. Ah, pues... Oye, suena más que casa tres pisos. Oye, mire. Bota, bota la... También hay que quitar la tabla. ¿Qué significa que le haya sonado así la espaldita? Lo que pasa es que acá, con esta presión, lo que estamos haciendo es acumular todas las vértebras. Las tenéis bien desacomodadas. Sonó harto. Mucho play y mucho juego. Ahí lo sentís. Espera profundo. Esta es la parte que tiene... ¡Uuuh! ¿Eso sentís? No, pero eso me entusió. Pero eso me entusió como... Pero lo fracturaste, popa. No, está viva, está viva. No, estoy perfecto. Ah, ya mira, ahí, después de lo que haces, este como caminito que haces hacia arriba, empiezas a ir a los extremos. Sí, empiezo a tomar la escápula y al borde de la cadera... ¿Cuál es la escápula? ¿Dónde queda? Esta de acá, la paleta. Ah, perfecto. Ah, por eso escapulario, porque protege la escápula. Exacto. Entonces, tomas acá la escápula y la cadera y entonces haces una elongación. ¿Siempre con tu peso? Sí. Siempre con el peso. ¿Hacer esto a ras de piso no es mejor? Sí. ¿Siempre, no? Sí, siempre es mejor a ras de piso. Este es un masaje, el tibetano en general, mientras tú sigues con los ejercicios, de relajación, de estiramiento, no es descontracturante. Es que tiene una mezcla de todo. La gente que, por ejemplo, hace masajes como reductivos, ¿no sirve esta técnica? Lo que pasa es que es reductivo solamente para sacar la grasa abdominal. En cambio, el masaje tibetano lo que hace es hacer una elongación profunda de los ligamentos y musculatura y también ayuda a activar la articulación. Oye, ya tiene una voz tan linda. Sí, ya se relaja. ¿Se te quedan dormidos los pacientes o no? Sí, con muchas veces. Personas que han sufrido lesiones a la columna, pueden hacer... En lumbares preguntan. Eso, por favor, a ver. En lumbares, ¿pueden personas someterse a este tipo de masajes? Depende del nivel de etnia que tengan. Y si es que nos han hecho una intervención muy reciente. O sea, es una intervención que tenga más de seis meses. Ahí se puede hacer una... Fractura de columna, que se ha recuperado. ¿Puede ejercicio? Sí, se puede hacer. Y respetando siempre su elongación. La gente que sufre escoliosis. También libera mucho también lo que es la tensión de las colesas. Oye, ¿y siempre de espalda? De espalda, ¿no? ¿No? ¿Boca arriba también? ¿Boca arriba también? ¿Ay, qué estás haciendo? Acá estamos haciendo la caminata del elefante que se llama. Uy, años que no te hacían la caminata del elefante. Hace años que no le han hecho muchas cosas. Entonces estamos pasando por los gemelos. Pero ¿por qué me haces bullying? Oye, ¿y por qué aquí lo tiene como tal levantado esto? Es por la contractura que ha generado y con la mochila que se está llevando encima. La forma de caminar también. Eso es la presión alimenticia. La mochila literal y la mochila. El pago de colés. Ya, tranquilito, tranquilito. Siste un momento. Así que eso. A ver, ¿boca arriba? Oye, ¿también me puede hacer una pregunta? La voz tiene que se muestra. Con uno de los nuestros, se tuvimos accidentes. Oye, ¿cómo te sentiste? Excelente. La gente que hace... Yo tenía un amigo que se llama saquilla. Me decía que él podía hacer hasta cuatro al día. Cuatro masajes. Porque más uno se agota también. La persona que lo hace, ¿no? Sí, se agota. Bueno, depende del masaje tibetano. Ah, ¿eso lo podemos hacer como? Claro. Es que el masaje tibetano y el tailandés duran dos horas y media. Entonces solamente se pueden hacer cuatro masajes por el desgaste energético y todo. Pero el masaje, por ejemplo, de relajación de la postrante pueden ser un poco más. Yo sé que acá estamos obviamente en la tele con otros tiempos, pero ¿cómo te vas sintiendo? ¿Esto cuando sonaste como estiramiento? No, soné, soné. Soné literalmente. Oye, ahora imagínate esto, lo que estás diciendo tú. Dos horas, esto es cortito. ¿Cuánto dura entero el masaje? Dos horas y media. Y después de hacerlo la persona tendría que tener un tiempo, no se puede ir a la oficina. No, tiene que ir a la casa a descansar y estar en paz para que el masaje llegue a todos los días. ¿Estás adolorido? No. Saca una duda que veo esto, yo no sé si es solo decorativo o tiene que ver con parte de la técnica. Sí, parte de la terapia que realizamos, usamos el cuenco tibetano. Esto es un cuenco que está hecho con siete metales. Mira el sonido. Y principalmente lo que hace la vibración es armonizar el cuerpo energético. Voy a mirarte algo cortito. Yo conozco mucha gente que ha superado duelos, que ha superado situaciones terribles, gracias a estos cuencos. O sea, son una maravilla. Son una armonización a nivel energético muy potente. ¿Podemos ver cómo operan? ¿Quieren que bajemos la música o...? Como quieran. Sí, bajemos la música y baja un poquito la luz también. Vamos a dar silencio para ver si nos va a pasar ahí. A ver. No sé si va a sonar acá, pero vamos a intentarlo. ¿Cuánto vale el masaje? Sí, el masaje tendrían que llamar a la clínica porque no va a pasar. Oye, sacame una duda. Con esta técnica, ¿qué logras? Hay un tema de trabajo ahí también un poquito más de los chakras y eso. Sí, lo que pasa es que el masaje tibetano trabaja a nivel físico, pero también es muy importante la parte energética. Entonces, ¿qué pasa es que con el cuenco lo que hacemos principalmente es ponerlo en cada nivel del chakra para que se pueda equilibrar con la vibración? Y también terminamos con un poco de reiki también para poder amener a la energía. Oye, ahí pusimos el nombre, ¿no es cierto?, del lugar donde ustedes atienden, la clínica MOE también para que se metan ahí y puedan además disfrutar de esto que es finalmente saludo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Una duda cortita antes de... ¿Qué personas no deberían hacerse este tipo de obesidad y lesiones que estaban muy inconsejables? Todos podemos hacer unos masajes. No hay enfermedades, nada. No, ninguna. No, solamente que las lesiones no tengan una... Expuesta. Expuesta o no tengan una sanación de seis meses, más o menos. Perfecto. Oye, déjame tocar esto que de verdad es una maravilla. Sí, abre la mano. Sí, es que un segundito porque esto es un privilegio, Mari. De verdad hay gente que supera dolores. ¿Ya? Ya. Pégale un golpecito y van a girar como... y presionando el palito en el cuenco. Abre un poco más la mano para que se pueda hacer la vibración. Eso. Ay, qué maravilla. Ya, es un privilegio. Oye, pero... Gracias. Gracias. Gracias a todos.